Muy bien, me dijeron para hacer la fiesta de Pineda, a lo mejor lo llevamos todo ahí. Tenemos que comer un ruta atlántica y nos vamos para ahí. Muy bien, muchas gracias a los hermanos Bernucci que me están esperando para hacer el corte de pelo nocturno. Muchas gracias, Santrería González, por vestirme tan elegante. Señor Alejandro Pantino, que son los mejores zapatos del mercado. Señoras y señores, los dejamos en compañía de Santiago del Moro y los Intratables. Después de Alejandro Pantino, que está metiendo unos programas tremendos, nos vamos entre todo el suyo. El tipo era cornudo, lo sigue al amante con la mujer, se la lleva a un tercer piso. ¿Qué hace? Alquiere al departamento del frente, tercer piso, que quede balcón con balcón. Contrato a un francotirador. El francotirador, yo cobro mil pesos por disparo, pero le pego donde vos me digas. Aquella mujer, aquí en el amante. A la torrata de mujer, volar en la boca un tiro por metirosa. Nunca me iba a metir, volar en la boca del tiro. Y a la torrata ese, así no se acuesta más con nadie. Bueno, agarra, mira, telescópica, loco, en la posición que está la bala, nos va a morrar una bala, hijo.